Música Mi nombre es Juan Pablo Abrates, soy docente de la Escuela de Ciencias de la Educación y soy decano de la Facultad de Filosofía y Humilidades. Gracias, les quiero dar la bienvenida a los y las ingresantes a las distintas carreras de nuestra Facultad. Nuestra Facultad es una Facultad muy compleja, que tiene seis escuelas, dos departamentos, una cantidad de disciplinas y una cantidad de carreras muy diversas. Y eso es lo que nos enriquece también como Facultad. Nuestra propuesta no solo tiene que ver con la formación en cada una de esas disciplinas, en cada una de esas carreras, sino que también impulsamos la participación activa de los estudiantes en distintos ámbitos, en proyectos de extensión, en proyectos de investigación, en cuestiones culturales, actividades culturales, en la vida política de la Facultad. Para nosotros la experiencia estudiantil no se reduce exclusivamente a la formación en una carrera, sino que es mucho más amplia, sobre todo en contextos como los actuales, donde la universidad pública se encuentra en peligro respecto a determinadas políticas de educación superior que la ponen en cuestión. Nosotros estamos, entonces, invitándolos, invitándolas a participar en estos distintos ámbitos que tiene la Facultad, ofrecerles el espacio del decanato como un espacio abierto, en el cual también pueden acercarse, compartir sus inquietudes, participar, y los distintos espacios en cada una de las escuelas, e incluso en la Facultad, de participación política de los estudiantes, para nosotros son centrales. Entonces, bueno, los estamos invitando a tener una participación activa en esos espacios, a iniciar una experiencia estudiantil que seguramente podrá ser más o menos larga, pero va a ser rica, no solamente en términos de la formación académica, sino en relación a este conjunto de experiencias que para nosotros son centrales en la vida universitaria y en la vida de una universidad pública. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas, y comenzaremos juntos este trabajo con los otros claustros, con docentes, con otros compañeros estudiantes, con egresados, con no docentes que forman parte de nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal!